Muy buenas desde Radio Comercio, aquí en la Marina Baixa, en Benidorm. Bueno, pues estamos aquí en lo que denominaríamos el monolito de aquí de la Plaza Triangular, donde sabemos que el presupuesto del Ayuntamiento ha sido bastante. Bueno, dicen algunas lenguas entre 125 a 200.000 euros y otras malas lenguas entre 12 millones a 13 millones de euros. Bueno, prefiero quedarme con la primer presupuesto porque entendería que no sé dónde están aquí esos 12 o 13 millones de euros. Pero bueno, lo que sí que me hago una pregunta que se la traslado a todos los vecinos es que en esta misma pantalla no solamente se está utilizando para poner anuncios de Benidorm y de todo lo que pasa en Benidorm, sino que al mismo tiempo se está utilizando para poner anuncios de diferentes empresas que a lo largo de este reportaje ya estáis viendo las empresas que se están anunciando, que no son de aquí de Benidorm, incluso algunas del polígono industrial. Bueno, me gustaría saber y hacer esta pregunta en público para que nos digan ese dinero que supuestamente se recauda por anunciar a esas empresas, ¿dónde va a parar? ¿Para qué se destina? ¿Para la amortización del proyecto? ¿O para qué se van a destinar esos anuncios que salen continuamente aquí en esta pantalla y que tanto reclamo están haciendo? Bueno, hoy también quiero hacer un aviso de que ahí se están utilizando en la azotea, que es la primera vez que lo veo, como veis en la parte superior, se está utilizando precisamente para emitir en directo con algunas emisoras de radio bastante populares y conocidas. Bueno, la pregunta que nos hacemos es que si ese espacio es cedido o es a cambio de algún tipo de publicación. Bueno, pues todas estas preguntas y alguna más, espero que en alguna ocasión os la pueda ir resolviendo y de una manera o de otra que el ayuntamiento nos dé respuesta a todas estas preguntas que nos generamos. Bueno, pues desde Radio Comercio, muchas gracias por vuestra atención y seguimos en contacto. ¡Gracias!